En el tema cerbatero específicamente supongo que estaremos transitando las dificultades que transitamos habitualmente para esta etapa del año cuando se tienen que articular los precios entre los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización. Me da la sensación que antes había un Estado presente que venía, podíamos coincidir o no, pero dábamos la cara, hablábamos, opinábamos, finalmente llegábamos a alguna conclusión, vos empezás estas negociaciones cada uno de los sectores parado en una esquina y lo que tenés que tener como rol del Estado es que todos transiten hacia el centro del país, que es lo que veníamos a buscar, por eso vení y comenzamos. Mi sensación es que ese rol que se ocupaba antes de balancear la mesa de negociación entre los sectores con más peso y los sectores con menos peso, que es el rol del Estado, equilibrar la mesa, hoy va a ser difícil que alguien ocupe. Así que va a acontecer lo que está aconteciendo en todo el país, que los sectores humildes, desprotegidos, los más débiles, quedan a la intemperie. Y ese es el problema cuando vos tenés un gobierno oligárquico. Y esto lo que tenés es la expresión del gobierno de los poderosos. Entonces, en todas las negociaciones que se dan, lo que ves es la preeminencia de los poderosos. Y en este caso no va a ser distinto, lamentablemente. Antes lo acusaban a usted de pinchar los precios, sobre todo la salida de Molinos, y el supermercado. Decían que eso bajaba los precios. ¿Ahora cuál sería el argumento? No, no lo sé. No estoy sentado en esa mesa. Yo lo que... La conversación que tenía con los sectores, y obviamente ahí se van armando las distintas alianzas y las distintas discusiones, mire, el precio del paquete de yerba en la góndola genera a su vez una tendencia al consumo. Bueno, no es que el precio puede ser... Aparte del impacto que tenés en el salario de los trabajadores y todo lo que implica, porque en eso me pega más la carne, la harina y la leche, mucho más que la yerba, obviamente. Tenés un problema de efecto sustitución, que era lo que teníamos que analizar. Que era lo que se analizaba en las oficinas del lado de adentro. Después lo que se dice públicamente a veces no es exactamente coincidente con lo que pasa adentro. Pero lo que hoy se está visualizando en esta negociación en términos de libreto fino, no te lo puedo decir, porque estoy aquí. Sí te puedo decir la gran tendencia. En estas negociaciones con este gobierno oligárquico siempre van a ganar los poderosos, de eso no hay ninguna duda. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que estás viendo? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Gracias.